¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Vieron esas tomas? Son del año pasado. Así lucían nuestras calles, pero este año tenemos que cuidarnos mucho. Miren, ya empezamos con nuestras actividades navideñas. ¿Qué les parece? Si inmediatamente nos vamos al taller. ¿Sí? ¡Bien! Chicos y chicas, este mes vamos a empezar nuestra actividad con mucho ánimo, más ganas. ¿Por qué? Porque se acerca el nacimiento de Jesús y vamos a preparar hermosos villancicos. Sí, vamos a empezar por un villancico clásico. Como siempre les digo, mucho ánimo, mucho cariño y sobre todo mucho amor en casa. Se acerca el tiempo de Adviento. Luego viene el nacimiento de Jesús. ¿Y el tiempo de Adviento qué nos dice? Espera. Pues hay que anticiparnos para eso. Espera. ¿Cómo nos anticipamos? Aprendiendo nuestras hermosas canciones de Navidad. Ahora, empecemos por esta. Mejor cántalo así. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. ¡Qué bonita pileta! Miren cómo está todo hermoso. Y no se olviden, esta semana vamos a enviar un audio de esta hermosa canción que hemos entonado el día de hoy. ¡Se acerca la Navidad! Vamos aprendiendo hermosos villancicos. Vamos por el primero. Listo. ¿Cómo nos despedimos el día de hoy? Como siempre lo hacemos. ¡Chao!